Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Tien! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás Oh, ahora lo puedo hacer Eso creo Puedo hacerlo yo solito Giro, giro, muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananás Papi mono bananás Papi mono bananás Papi mono Hola, doctora Mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananás Mami mono bananás Mami mono bananás Mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono bananás Bebe mono bananás Bebe mono bananás Bebe mono La canción de la pupa Pica 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 pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó. Ahora tengo una pupa en mi cara. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. Gracias, papá. Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó. Ahora tengo una pupa en la pierna. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. Gracias, mamá. Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa. Me hice una pupa en mi mano. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. Gracias, papá. Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé. Me hice una pupa en la nariz. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. Gracias, niños. La canción del campamento. Acampar con la familia. Acampar divertido es. Acampar, ver la naturaleza. Acampar, a reír y cantar. Tomen sus cosas, es hora de ir. Nos vamos ya de campamento. Tomen sus cosas, es hora de ir. Alisté en la tienda y las bolsas de dormir. Acampar con la familia. Acampar divertido es. Acampar, ver la naturaleza. Acampar, a reír y cantar. Acampar con la familia. Acampar divertido es. Acampar, ver la naturaleza. Acampar, a reír y cantar. La tienda de campaña hay que armar. En un lugar bonito y plano. La tienda de campaña hay que armar. No se olviden de las bolsas de dormir. Acampar con la familia. Acampar divertido es. Acampar, ver la naturaleza. Acampar, a reír y cantar. Acampar, a reír y cantar. La naturaleza, salvaje y libre. Pajaritos y abejitas. La naturaleza, salvaje y libre. Acampar, todos junto al fogón. Acampar con la familia. Acampar divertido es. Acampar, a reír y cantar. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y cabeza. Cabeza, mueve, 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 mueve. Cabeza, mueve, mueve, mueve. Es tu turno. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Oops! Lo siento ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno Soy un pirata Brody, entra con nosotras No No tengas miedo, Brody No puedo Me da miedo el agua Está bien, Brody Mira esto Había una vez un niño que le temía al agua Como yo Sí, justo como tú, Brody Pero logró superar su miedo Y al final Se convirtió en un gran pirata ¡Guau! Yo también quiero ser un valiente pirata ¡Sí! Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata, ¡soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote, ¡soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡ninguna ola puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Al alta mar voy yo, con mi valiente compañero, ¡soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! Soy pirata ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Patrulla! ¡No olviden ajustar sus cinturones de seguridad! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ahora pueden ir! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Tú ve hacia ese lado! ¡Ok! ¡Quédate en tu carril! ¡Io, io! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, 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 ho! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, 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 yoy! ¡Yoy, yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, 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 yoy! ¡La patrulla... ¡es genial! ¡La granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, 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 yoy! Cuaca ya, cuaca aquí, cuaca ya, cuaca en todos lados ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy, yoy! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy, yoy! ¡Hay unos cerdos que hacen oink! ¡Yoy, yoy, yoy, yoy! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca ya! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Oink aquí y un oink allá! ¡Oink aquí en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy, yoy! ¡Ve, ve aquí! ¡Ve, ve allá! ¡Mu, mu aquí! ¡Mu, mu allá! ¡Aquí, yaya! ¡Aquí, yaya! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Hay unas ovejas que hacen ve! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca ya! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un ve aquí y un ve allá! ¡Ve aquí, ve allá! ¡Ve en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Hay unas vacas que hacen mu! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca ya! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un ve aquí y un ve allá! ¡Con un mu aquí y un mu allá! ¡Mu aquí y mu allá! ¡Mu en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Una vez más! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Hay un tíborón bebé que hace du-ru-du! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca ya! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un ve aquí y un ve allá! ¡Con un mu aquí y un mu allá! ¡Y! ¡Y un du-ru-du aquí y un du-ru-du allá! ¡Tú aquí y tú allá! ¡Tú-ru-du en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Oh! ¡Hagamos un picnic en el jardín! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prepáremonos para un picnic! Llevemos lo esencial Pan, lechuga y queso Un poco de tomate y jamón La, 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 ya no puedo esperar ¡Los sándwiches ya están listos! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial, canasta y manta Protector solar y mat de yoga La, 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 ya no puedo esperar Y un altavoz para la música Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Gorras, cuadernos y crayones Balones y mi unicornio La, 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 ya no puedo esperar ¡Estamos listos! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Un libro, debo elegir ¡Este! Y el catalejo pirata La, 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 ya no puedo esperar ¡Tierra a la vista! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Chupete y pañal Y mi tiburón bebé La, 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 ya no puedo esperar ¡Abo, tiburón bebé! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! Ya estamos listos para el picnic Tenemos lo esencial El sol brillante ¡Sí! Un picnic en familia es genial La, 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 la Un gran día para un picnic ¡Juguemos con el balón! ¡Sí! La jardinería ¿Pueden adivinar qué semillas son? ¡Flores arcoíris! ¿Un árbol gigante? ¡Tiburón bebé! ¡Veámoslas crecer! ¡Yeah! U, a, u, a, u, a, a A crecer la jardinería U, a, u, a, u, a, a A crecer la jardinería La, 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 la A plantar En un hoyo Pon las semillas Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer Sanitas y verdes ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes Esperen y verán La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer Sanitas y verdes ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes Esperen y verán La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer Sanitas y verdes ¡Ya veo los brotes! U, a, u, a, u, a, a A crecer la jardinería U, a, u, a, u, a, a A crecer la jardinería La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer Muy altas y lindas ¡Flores! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer ¡Colorido! Tomates, zanahorias y lechuga ¡Sí! La, 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 vegetales Tomates, zanahorias y lechuga Las plantas necesitan agua y sol ¡Sí! A cavar y cosechar ¡Es hora de comer! ¡Ya! U, a, u, a, u, a, a A crecer vegetales ¡Ya! ¡U, a, u, a, u, a, a A crecer vegetales! ¡Sí! ¡Lavemos el auto! A lavar el auto A lavar el auto Respliega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! ¡Mira de las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado Lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! Respliega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuáles de las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado A lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! Respliega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! 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 Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado Lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! ¡Buenos modales! Tengo hambre. Se ve rico. ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa. Lávate antes de comer, porque tus manos están sucias. Lávate antes de comer, esos sí son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa. Cierra la boca al masticar. Salpicas comida por doquier. Cierra la boca al masticar. ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. ¡Ey! La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya primera! ¡Oh, no! Usa buenos modales al jugar con tus hermanos. A formarse en una fila. Despacito y brazos a los lados. A formarse en una fila. ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales. La, 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 al jugar. La, 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 buenos modales. ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales al estornudar! Cubre tu boca al estornudar. Usa un pañuelo y lava tus manos. Cubre tu boca al estornudar. ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales. La, 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 al estornudar. La, 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 buenos modales. ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales en la calle! Al suelo nada hay que tirar. Echa la basura en el bote. Al suelo nada hay que tirar. ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales. La, 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 en la calle. ¡La, la, 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 buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! La, 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 en la mesa. La, 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 en el parque. La, 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 en la calle. ¡Usemos buenos modales! ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! ¡Usemos los modales! ¡Usemos los modales! Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Jugo de frutas Preparemos jugo de frutas ¡Sí! Bate, 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 bate Bate, 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 bate ¡Bati, bati, bati! ¡Bati! ¡Corta, corta, corta el kiwi! ¡Corta el kiwi, co-corta el kiwi! ¡Va así el kiwi, va así el kiwi! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Todo junto! ¡Bati, bati, bati! ¡Bati! ¡Vamos, vamos! ¡Uvas! Separa las uvas, separa las uvas ¡Aplasta las uvas, aplasta las uvas! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Todo junto! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Hagámosle un jugo a papi! ¡A exprimir bien la naranja! ¡Aplasta bien cada fresa! ¡Vacía el kiwi, vacía el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡A preparar jugo de frutas! ¡Pon la naranja, pon la naranja! ¡Bate las fresas, bate las fresas! ¡Bate el kiwi, bate el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Naranja, fresas y kiwi! ¡A mezclar todo muy bien! ¡Bate, bate, bate, bate todo junto! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Seguridad en el autobús! ¡Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener! ¡Mantente en un lugar seguro! ¡Atención al subir! ¡Prometamos no olvidar! ¡Mantente en un lugar seguro! ¡Atención al subir! ¡Prometamos no olvidar! ¡Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener! ¡Siéntate en tu asiento! ¡Abrocha tu cinturón! ¡Prometamos no olvidar! ¡Siéntate en tu asiento! ¡Abrocha tu cinturón! ¡Prometamos no olvidar! ¡Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener! ¡No debes levantarte hasta que el bus se detenga! ¡Prometamos no olvidar! ¡No debes levantarte hasta que el bus se detenga! ¡Prometamos no olvidar! ¡Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener! ¡Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús! ¡Prometamos no olvidar! ¡Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús! ¡Prometamos no olvidar! ¡Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús! ¡Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener! ¡Cuidado al bajar! ¡Mira hacia ambos lados! ¡Prometamos no olvidar! ¡Cuidado al bajar! ¡Mira hacia ambos lados! ¡Prometamos no olvidar! ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Claro! ¡Haz clic para suscribirte!